¡Suscríbete al canal! 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 Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y descenso Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ella se hizo despejo Si esto no es amor, en una noche al infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor, nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor, como nadie, nadie lo había hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!